En este 15 de septiembre del 2021 celebramos los 200 años de independencia de El Salvador, de Centroamérica. Y en mi mente viajan muchos recuerdos de cuando yo era un niño, de cómo en los colegios los profesores nos animaban a hacer adornos para colocarlos en el salón de clase, para colocarlos en el colegio y así también observar a los alumnos de mayor edad desfilar con las banderas y con los signos patrios de El Salvador y de Centroamérica. Esto era cuando yo era un niño. Ahora que soy adulto y puedo reflexionar realmente qué significa para mí esos 200 años de independencia, me doy cuenta y reflexiono que esta pregunta no es tan fácil de responder. El Salvador es un país con muchas deudas. Incluso, la historia es una deuda muy grande que los gobernantes han tenido con nosotros. Por otro lado, no somos conscientes que somos nosotros como sociedad los que realmente marcamos la historia. La escribimos, la vivimos en estos momentos, pues en 100 años ya seremos parte de la historia. Y esto me hace reflexionar. ¿Qué historia queremos heredar a las nuevas generaciones? Una historia que me atrevo a decir que seguirá llena de injusticias. Madres seguirán buscando a sus hijos desaparecidos. La violencia es parte de nuestra cultura. La violencia es un medio de educación que se usa en algunas familias, en algunas comunidades. La violencia es heredada y nuestros jóvenes y niños están aprendiendo de la violencia como una manera de salir adelante. Es muy importante aprender a dudar y aprender a cuestionar a los gobiernos de turno, pues todos por igual se ha comprobado a lo largo de los años buscan solo sus intereses. Debemos reconocer que en la práctica El Salvador y Centroamérica está muy lejos de ser un país y una región independiente, siempre y cuando los políticos sigan buscando sus intereses y no los del pueblo. Me despido deseando que la sociedad salvadoreña y centroamericana encuentren y puedan vivir de primera mano una verdadera libertad y como dice nuestra bandera, la bandera de El Salvador, buscar el significado de las palabras que están escritas en ellas. Dios, unión y libertad.